Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la jornada Asistencia Personal, la puerta de entrada para la vida independiente de las personas con grandes necesidades de apoyo que organizamos en Confederación Aspace con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Soy Ismael Núñez, responsable de comunicación de la confederación y os voy a acompañar en estas dos horas en las que profundizaremos sobre la figura de la asistencia personal. Durante esta jornada contamos con subtitulado y con intérprete de lengua de signos. En la barra inferior aquí de Zoom podéis activar ambas opciones. En el caso de los subtítulos, a ver si no está muy oculta, pero no me sale, perdona. Tenéis en los tres puntitos de más, sale la opción de subtítulos y no lo veis directamente el botón de subtítulos y podéis darle a mostrar subtítulos y ya están los compañeros haciendo la transcripción. Y en el caso de interpretación hay un botón de interpretación a lo de levantar la mano y podéis seleccionar la lengua de signos española ahí. Bueno, esta es una jornada muy oportuna y es que la norma que recoge la asistencia personal, la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia está en estos momentos en proceso de reforma. Nuestro objetivo no es otro con la jornada que el de compartir propuestas para que este apoyo crezca y llegue a todas las personas con mayores necesidades de apoyo, porque la asistencia personal es imprescindible para que ellas alcancen la vida independiente. Por eso la jornada tiene tres partes. En primer lugar, mi compañero Ángeles Blanco nos hablará en profundidad de la asistencia personal, detallando en qué consiste y cuál es su situación hoy en día. Ángeles es delegada a Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia en Confederación en la SPACE y si por algo destaca su trabajo es por su compromiso con la realidad de las personas con parálisis cerebral y por lo certeros y didácticos que son sus análisis técnicos. Aportará mucha claridad sobre esta figura. A continuación contaremos con dos experiencias vinculadas a la asistencia personal. Una de ellas de Rocío Molpeceres, que es activista por los derechos de las personas con parálisis cerebral y usuaria de asistencia personal. Y la otra nos la envía por vídeo Pablo Sanz. Pablo es estudiante y no nos puede acompañar hoy porque se enfrenta a un examen, pero es que el deber es lo primero y por eso ha tenido la amabilidad de enviarnos un vídeo con su opinión sobre la asistencia personal. Tras escuchar a las personas con parálisis cerebral, abriremos una mesa de debate y propuestas para una normativa estatal de asistencia personal. La presidenta de la Confederación de la SPACE, Manuela Muro, participará en ella junto a tres representantes políticos, a las que agradecemos mucho su presencia hoy. Estarán Aurelia Sánchez, senadora del Partido Socialista y portavoz de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Marisa Sabredra, diputada de Unidas Podemos por Castellón y portavoz de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de Discapacidad. Y Miguel Ángel Millares, diputado del Partido Popular y vicepresidente primero de la Asamblea Regional de Murcia, donde es presidente y portavoz adjunto de la Comisión de Sanidad y Política Social. Hay que señalar que Miguel Ángel se une a esta jornada en sustitución de su compañera, la senadora Violante Tomás, que por problemas de agenda de última hora no puede estar con nosotros hoy y a la que disculpamos. Muy agradecidos por sus gestiones para poder contar con Miguel Ángel. Y ya sin más dilación, vamos a dar paso a la primera parte de la jornada con una compañera que, como he dicho, realiza un trabajo tremendo en confederación y con la que vamos a mirar la asistencia personal desde todos sus vertientes. Os dejo con nuestra delegada de Derechos Humanos y Coordinadora de Incidencia, Ángeles Blanco. Ángeles, ¿qué tal? Hola, Ismael. Pues muchísimas gracias. Muy bien, porque coincido contigo en que, sin duda, esta jornada es una oportunidad. Una oportunidad para esa reflexión necesaria, ese debate compartido, que permita posicionar la asistencia personal o extenderla verdaderamente hacia las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo. Para ello voy a hacer un análisis, un análisis que va a partir. Espero que se vea bien y voy a intentar a ver si soy capaz de, además, que se vea completamente la pantalla. Venga, ahí soy capaz. No. Modo de lectura. Yo creo que ahí sí, ¿no? Vale. Aquí se ve. Bueno. Pues voy a hacer, como decía, un análisis de la asistencia personal. El derecho, el cómo lo titulado ya tiene mucho que decir, ¿no? Es un cambio de mirada que se inserta en sí mismo, en un cambio de perspectiva, de mirada hacia las personas con discapacidad, que está aconteciendo en nuestro panorama legislativo, ¿no? De los cuidados a la toma de decisiones. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Una clave que marca toda la vida independiente y donde, sin duda, la asistencia personal es una figura esencial. Para ello voy a hacer un recorrido en el que me vais a permitir que viaje en el espacio y en el tiempo para poder contextualizar cómo y para qué y para quién nace la asistencia personal. Y una vez hayamos hecho ese pequeño viaje en el tiempo, que sin duda tenemos que tener presente, porque ahora en este momento, y como bien indicaba Ismael, es el momento en el que se va a desarrollar esa parte de promoción de la autonomía personal, que dentro de la ley de dependencia era la parte menos desarrollada, pues tenemos que tener esa mirada a qué es la asistencia personal y cómo se configura y para quién, ¿no? Tras esto, vamos a analizar actualmente, teniendo en cuenta la presente ley de dependencia, bueno, pues cómo se regula en España y esa regulación, cómo de algún modo ha dado desigualdad, ha dado lugar a desigualdad desde el punto de vista territorial. Y, finalmente, y con esa perspectiva de viajar en el tiempo para inspirar este debate, también vamos a poner los ojos en Suecia, porque el modelo sueco no hace sino recoger ese primer modelo anglosajón que fue donde nació la asistencia personal. Bueno, pues con esta pretensión un poquillo, ya lo sé, ambiciosa, voy a tratar de ser, como indicaba Ismael, lo más didáctica posible. Cuando hablamos de asistencia personal, indiscutiblemente, siempre en todos los foros de vida independiente hay un hombre al que se le considera, además, el padre de la asistencia personal. Él es Ed Roberts y, como podéis ver aquí, pues es un hombre con grandes necesidades de apoyo. Con una situación, su tipología de discapacidad es espiral bífida, pero él, al final, no puede mover brazos y pies y, además, tiene un respirador. Con esto quiero reflexionar, porque, claro, cuántas personas con parálisis cerebral, que están hoy aquí, se pueden sentir identificadas con Ed Roberts. Y Ed Roberts, fijaros, cuando planteó la asistencia personal, lo hizo con algo de lo que, además, hablará Pablo a lo largo de la jornada de hoy, mediante ese vídeo, para insertarse en el ámbito universitario. Y es que Ed Roberts tenía la pretensión académica de estudiar y llegó a la universidad y le dijeron No, tú no puedes. ¿Por qué no puedo? Por tu situación de discapacidad, a lo que Ed Roberts contesta. Yo tengo plenas capacidades y lo que necesito son manos y pies para desarrollar mis funciones académicas. Esas manos y pies que Ed Roberts pedía, al final, han sido las palabras míticas para definir qué es la asistencia personal. Pero, como vemos, la asistencia personal nace para cubrir las necesidades físicas de personas con grandes necesidades de apoyo. Junto a Roberts, y esto es algo que siempre me gusta traer a colación, porque creo que la historia no ha hecho justicia con respecto a las personas con parálisis cerebral, había detrás muchísima gente. Desde luego, Judith Hume-Mann, a quien seguro conocéis, por ser la impulsora de la primer normativa de derecho de la discapacidad. Y es que el derecho de la discapacidad y la vida independiente nacen de la mano. Pero junto a Ed Roberts, junto a Judith Hume-Mann, había muchísimas personas con parálisis cerebral. En el contexto de los años 60-70, donde comienzan a organizarse en unos campamentos de verano y comienzan a sentirse libres, os recomiendo nuevamente, ya sé que soy muy pesada con esta recomendación, el documental Crip Camp, que además, a su vez, me recomendó a mí una madre de un hombre con parálisis cerebral, a la que mando mi recuerdo, me parece totalmente esclarecedor. Porque vemos a muchísimas personas con parálisis cerebral detrás de todo movimiento. Personas con parálisis cerebral que van a ser las primeras en, por ejemplo, llevar a cabo un proyecto de vida independiente en pareja. O personas que van a mover eso que se ha llamado la disciplina de la sexualidad y la discapacidad. Ahí detrás estaban personas con parálisis cerebral. Después de ese viaje en el tiempo, porque sé que además tengo que ser lo más ligera posible, ¿qué tenemos aquí en España a día de hoy teniendo en cuenta la actual y vigente ley de dependencia? Bueno, pues muy poquitos artículos que definen la asistencia personal y que la vinculan a este tipo de cuestiones. La vinculan a la higiene, la vinculan a la vestimenta, la vinculan a la alimentación, a la movilidad, a la educación, aunque aquí reflexionaré, lo hará posteriormente Pablo, a la educación, pero solamente recogiéndola como una posibilidad de acceso, pero sin plantear memoria económica, porque desde el punto de vista tanto de la ley de universidades como de la ley de formación profesional, no está recogida explícitamente. Y la vinculan también a la inserción laboral. Sobre esto tengo preparada una parte en la que se ve claramente como en ese sentido hay una contradicción desde el punto de vista legal. Y dejan fuera dos aspectos que a mí me parece muy importante destacar y señalar, que son por un lado el ocio. Yo siempre digo algo y es, el ocio marca el día a día, marca la diferencia de esa cotidianidad de todos los perfiles, de toda esa heterogeneidad de perfiles de las personas con parálisis cerebral. No puede quedar al margen de la asistencia personal. Y luego hay otro aspecto que es la comunicación aumentativa y alternativa. Los asistentes personales, las asistentes personales, porque en su mayoría son mujeres, por la feminización del sector, han de conocer esos sistemas aumentativos y alternativos. Si las personas con parálisis cerebral no tienen la oportunidad de comunicarse, se les está negando la participación, sencillamente. Además, quiero hacer una diferencia, ya no solo explicar cómo está recogida a día de hoy la asistencia personal, tanto en la ley de dependencia como en el reglamento de desarrollo, sino hacer una referencia a diferenciarla con respecto a otras figuras. He puesto persona cuidadora, pero podría poner también ayuda a domicilio. Y básicamente los pilares o la diferencia viene en lo que tenemos al otro lado en azul. ¿Quién contrata? ¿Cómo se organiza esto de la asistencia personal? Es decir, ¿cuándo, cómo y para qué? ¿Quién? ¿Cuándo, cómo y para qué? La respuesta a esto, en el sistema más puro, cuando nos referíamos a ese viaje que hemos dado en el tiempo, al entorno anglosajón, siempre era y es la persona con discapacidad, en el caso de la asistencia personal. Reflexionando y sobre todo escuchando las voces, que para mí iluminan lo que tengo que hacer, sencillamente, las propias personas con parálisis cerebral, el quién contrata a la persona con parálisis, o sea, al asistente personal, al final, bueno, no es tan relevante siempre y cuando responda a las necesidades de la persona con parálisis cerebral y siempre y cuando sea una figura consensuada, ¿no? Pero lo que sin duda es muy relevante, muy, 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 muy relevante, y que desde luego marca la diferencia entre una u otra cosa, es el cuándo. Si yo no puedo decidir flexibilizar la jornada de la persona que me apoya, de ese asistente personal, si yo no puedo decidir que, por ejemplo, hoy me quiero pasar la tarde de compras, o que hoy resulta que después de no sé cuántos meses intentando unir las agendas, nos vamos haciendo mayores y cada vez cuesta más que dar, hemos conseguido que todas las amistades queden, y yo resulta que tengo que ir con mi asistente personal, y desde luego tengo que tener esa flexibilidad, porque si no me pierdo la quedada, ¿no? O si yo me quiero ir de viaje, o si yo quiero hacer una autorrepresentación para exponer mis demandas, si yo no puedo elegir cuándo me va a prestar los apoyos a esa persona, ¿no nos estaríamos desdibujando en sí mismo la figura de la asistencia personal? Porque desde luego el cómo y de qué manera, está muy claro que tiene que ser la persona con discapacidad, pero también el cuándo. Bueno, el cómo se accede, me parece importante señalarlo, pero sobre todo para reflexionar nuevamente. Básicamente, a la asistencia personal tenemos derecho a todas las personas que tenemos reconocido algún grado de dependencia, y aquí quiero hacer una diferenciación en torno a lo que sucedió durante los primeros años de desarrollo o años de vida de la ley de dependencia y a partir de 2012. Veis que hasta 2012 existían los niveles de diferenciación, a nivel de apoyos, entre los grados 3 y los grados 2. Esto permitía, y vamos a ser muy prácticos, vamos a dibujar muy bien, que un grado 3, nivel 2, que puede ser sencillamente una persona con parálisis cerebral en situación de tetraparesia, recibiera, porque todavía se configura como una prestación, es verdad que el anteproyecto plantea que sea un servicio, desde luego eso es un acierto, que recibiera 833 euros de asistencia personal. Y luego, diferenciaba y decía, vale, y los que sean grado 3, nivel 1, es decir, que necesiten apoyo porque no puedan hacer transferencias, porque no muevan pies y no puedan cambiarse, por ejemplo, de la cama a la silla o de la silla al baño, estos 625 euros. Pero claro, establecía diferencias entre la autonomía y las necesidades de apoyo que tienen, porque no es lo mismo una tetraparesia que una persona que mueva manos. Eso a partir de 2012 cambia, y cambia radicalmente. Es verdad que aquellas personas que tienen reconocida la asistencia personal antes de 2012 se van a mantener esto, pero fijaros lo que ocurre en 2012. Y es que desaparecen los niveles, y entonces estamos hablando de 715. De 715 euros al mes, que al final, ¿a quién perjudican? A la persona que tiene situación de tetraparesia. Es decir, a quien más mayores necesidades de apoyo tiene. Y si recordamos a Robes, quizá no debería ser al revés. También quiero reflexionar, y lo he dicho, en el ámbito del trabajo, la prestación de asistencia personal tiene en cuenta una cantidad, que es una adaptación mensual para que la persona pueda sufragar sus gastos de bolsillo, por ejemplo, tener un móvil, o irse a tomar algo, sea lo que sea ese algo, que oscila a nivel estatal, está en el 19%, se puede complementar hasta el 25% a nivel autonómico, y luego ese es fijo, luego está la cuantía que me van a dar de asistencia personal, y para calcularlo voy a tener en cuenta los ingresos y patrimonio de la persona con parálisis cerebral. Esos ingresos pueden ser pensión no contributiva, aunque en nuestro caso suele ser más común prestación por hijo a cargo, o salario, y patrimonio, pues todos los bienes que tenga la persona. Y la cuestión viene con el salario. Aquí vemos que el naranja sería el hilo de bolsillo, y el azul sería lo que tengo para asistencia personal. ¿Qué ocurre si yo esta fórmula planteo una inserción laboral de tres horas al día, o sea, una jornada parcial bastante reducida, de una persona con parálisis cerebral? Pues que como sus ingresos aumentan, porque desde luego al tener el salario necesariamente sus ingresos aumentan, significa que tengo menos asistencia personal. Y estamos hablando de tres horas. O sea, pensad que si la persona se inserta laboralmente, a lo mejor a jornada completa, igual, igual, no tiene ninguna cobertura de asistencia personal. Y esto es importante interiorizarlo, porque claro, no puede ser que se plantee la asistencia personal como la fórmula de inserción laboral para las personas con parálisis cerebral, y la realidad de lugar a este contrasentido legal. A nivel de, y aquí voy a pasar un poquito rápido, a nivel de gestión, la normativa plantea básicamente dos modelos, o la gestión directa o la gestión indirecta. La diferencia, y permitidme un poco la expresión, en la directa es, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo contrato a la persona con, al asistente personal, y yo lo voy a justificar ante la administración pública, y por tanto me voy a hacer responsable de toda esa situación. En la gestión indirecta, pues hay un intermediario, ¿no? Un intermediario que puede tener diferente naturaleza. Pueden ser las oficinas de vida independiente, que están dirigidas por las propias personas con discapacidad, pero que normalmente, y ahora lo vamos a ver con los casos que os voy a traer a colación de Cataluña y Madrid, lo que suele suceder es que tienen muy poca dotación presupuestaria, pueden ser entidades cogestoras, como por ejemplo PREDIF, o pueden ser empresas, asociaciones de profesionales de asistencia personal. Las empresas van creciendo, lo cual nos debería llevar a la reflexión en el ámbito del tercer sector de la discapacidad, y las asociaciones de profesionales de asistencia personal, a día de hoy, solo ayunan en España, ¿vale? Lógicamente, con el pago en directo hay una parte de gestión que la persona con discapacidad va a perder, y con el pago directo no lo habría, ¿vale? Sin embargo, si yo asumo el pago directo como persona con discapacidad, lo que ocurre es que también voy a tener que asumir posibles bajas o posibles vacaciones, ¿vale? Es decir, son dos modelos con sus pros y sus contras vinculados. Bien, aquí llega la parte del importa dónde vivo, el importa dónde vivo lo vamos a ver con los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, vamos a ver la inequidad tan grande que hay a nivel territorial. Desde luego, si ponemos el foco en esta primera parte de autonomías, ¿vale? Quería que se viera. Claro, tenemos a Castilla-Leo, que es una de las autonomías que mejor implementación de la asistencia personal tiene, pero fijaros, por ejemplo, Cataluña, ¿no? Cómo esa parte que os he indicado de las oficinas de vida independiente está llevando a que una gran autonomía, al final, tenga una implementación reducida en la asistencia personal. En el caso de la siguiente diapositiva, Valencia, es verdad, sobre todo en los últimos años está incrementando la dotación, ¿no? Está aumentando la implementación de asistencia personal. Galicia sigue en una posición intermedia. Madrid vuelve a pasar lo mismo que Cataluña y por el mismo motivo. Y veamos el caso del País Vasco, que es la autonomía donde verdaderamente se está apostando por esta figura. En cualquier caso, tan solo de todas las personas con discapacidad y dependencia reconocida, un 0,56% accede a esta figura. Estamos hablando de un porcentaje muy exiguo, ¿no? Y esto, en el momento en el que se va a desarrollar esa parte de promoción de la autonomía personal, habría que tratar de llegar y extender a más personas y extenderlas, sobre todo, de forma equitativa. Es decir, darle a cada cual lo que necesita. Y ese a cada cual lo que necesita nos debería llevar a priorizar a las personas con grandes necesidades de apoyo. Bueno, voy a poner el ejemplo de Castilla y León. Las comunidades autónomas pueden tener... Voy a irme aquí. Las comunidades autónomas pueden... Esa es la base estatal, lo que he explicado, y las comunidades autónomas pueden complementar. Es decir, aparte de la cuantía de la que hablábamos, vamos a quedarnos en positivo con los 833 euros, la comunidad autónoma puede complementarlo y también puede establecer un régimen de compatibilidades con el resto de servicios de la ley de dependencia, ¿vale? Bueno, pues en el caso del complemento autonómico que establece Castilla y León, quiero hacer una profunda reflexión. Y es que, fijaros, resulta que Castilla y León plantea un complemento del 75% para los grados 2 y tan solo del 20% para los grados 3. Yo creo que tenemos que tener el faro de air rovers y el sentido de lo que es la asistencia personal. Y sobre todo que ahora estamos en la situación de oportunidad. Y luego, a nivel de compatibilidades, tampoco dejan buena posición a las personas con parálisis cerebral, porque con los servicios residenciales solo será compatible si la persona no está 24 horas en el servicio residencial. a las personas con parálisis cerebral a necesitar estar esas 24 horas. Entonces, esto es como decir, para las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo no es compatible. Y con el centro de día viene a ocurrir lo mismo, ¿no? Porque al final lo que dicen es, parte de ese dinero del centro de día lo tienes que destinar a la asistencia personal ya, pero es que en el centro de día tú tienes un horario de transporte y como compatibilizas, pues al final tampoco resulta compatible. Esto que ocurre en Castilla y León es muy similar en Galicia, ¿vale? Simplemente lo digo por represión, porque no puedo entrar en todo el detalle. Y ahora vamos a ver el que yo digo universo paralelo y que desde luego nos debería iluminar bastante con respecto a la regulación actual. Bueno, en el caso del País Vasco tengo que ir diputación por diputación, pero lo voy a hacer bastante rápido. Ya vemos que el complemento autonómico que plantea Álava, pues es prácticamente el mismo que el estatal, de tal manera que estamos hablando de 1.600 euros de asistencia personal, ¿vale? En los grados 3. Pero no solo eso, sino que cuando tienes un grado 3 reconocido, tienes la posibilidad de compatibilizar tres servicios. Es decir, puedes compatibilizar ayuda a domicilio para las labores de higiene y con ello, pues, revertir el envejecimiento temprano que muchas veces tienen las madres de personas con parálisis cerebral, las madres cuidadoras, ¿vale? Puedes tener el centro de día, que será de 9 a 5, y luego ya la asistencia personal en ese sentido de inclusión en la común. En el caso de Vizcaya no se plantea complemento, pero sí la compatibilidad, ¿vale? Compatibilidad, fijaros, quiero explicar una cosa, ¿eh? El servicio residencial en Vizcaya puede ser de 16 horas o de 24. Entonces, cuando se plantea, cuando se escoge la opción de 16 horas, el resto de horas los puedes tener de asistencia personal, ¿vale? Lo que sí, ninguna de las diputaciones ha terminado de configurar del todo, y creo que es el momento de que así se haga, es compatibilizar, sea cual sea la solución habitacional, con la asistencia personal. Porque si no, lo que ocurre es que nuestras personas se tienen que poner de acuerdo en grupo para poder hacer salidas, claro. Eso que hablábamos del irse de compras una tarde o de quedar con la pareja, etcétera, etcétera, pues no sería tan posible. Bueno, a nivel de Guipúzcoa, destacar que el complemento autonómico llega hasta la cobertura de la plaza, es decir, es muy, muy, muy elevado. Y fijaros que aquí permiten la compatibilidad de todos los servicios con todos, ¿vale? Y es verdad, pues que, por ejemplo, si haces centro de día y asistencia personal se te reduce un 50%, pero es lógico, porque vas a estar ocho horas en el centro de día, ¿no? Y si a esto le añades ayuda a domicilio, pues al final se deduce hasta un 60%, pero vuelve a ser lógico, ¿no? Y vuelve a tener esa mirada de cubrir a las grandes necesidades de apoyo. Las autonomías que menor desarrollo, por no decir que no tienen ninguno de la asistencia personal, son estas que indico, y sí me gustaría hacer una reflexión, sobre todo, echando la mirada, como os prometía, hacia ese otro país, ¿no? Ese otro país donde se configuró la asistencia personal del mismo modo que se había pensado en el entorno anglosajón, y esto fue así, porque E. Roberts viajó durante un tiempo a Suecia y, por tanto, la asistencia personal responde a lo que es el modelo independiente y a esas ideas del principio de equidad. De esta manera, Suecia está planteando la asistencia personal para las personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo. Ha recogido, y esto me ha gustado mucho, y por eso lo traigo a colación, específicamente, que la asistencia personal tiene que estar formada en el ámbito de la comunicación, ¿vale? No se tienen en cuenta ingresos ni patrimonio, sino las necesidades de la persona. Se permite esa posibilidad del 24-7, lo que lleva en personas con grandes necesidades de apoyo a cuatro asistentes personales a la semana, ¿vale? Es un estudio que eso quiero dejar claro que es del año 2016, no se ha hecho otro estudio comparativo entre Suecia y España desde entonces, pero la situación simplemente, los números serían de otra manera, pero la situación es similar a esta, la que estamos exponiendo, ¿vale? Y la única cuestión que a mí me parece que habría que tener en cuenta es echar la mirada a quién desarrolla la asistencia personal. Hacerlo desde una perspectiva de género. Yo siempre digo que las perspectivas de discapacidad y de género han de tenerse en cuenta y vamos a ver que el 70,8% de las asistentes personales son mujeres extranjeras. ¿Por qué es esto? El sueldo de asistencia personal, que es un sueldo gubernamental, es de 2.500 euros, pero esto, traspasado al modelo nórdico, es un sueldo bajo, ¿no? Entonces, lleva una precarización, esa precarización lo que conduce es a mucha rotación y esa rotación en definitiva repercute negativamente sobre las propias personas con discapacidad. Bueno, pues, esto es todo lo que os quería trasladar y, bueno, quedo a la escucha de todo y lo mucho y muy interesante que vais a ir trasladando. Gracias, Ángeles, por darnos esta visión tan completa y real de lo que es la asistencia personal, de lo que supone para las personas con parísis cerebral y con grandes necesidades de apoyo y la situación actual en nuestro país y por el tiempo que sé que es un tema que además requiere contarlo con mucha más calma, ¿no? Pero, bueno, es bastante curioso la figura de asistencia personal que esté tan caracterizada por su activismo, ¿no? Que desde sus inicios es con el compañero Roberts peleando por querer estudiar, cómo viajó también, defendiendo sus ideas al respecto y es al fin y al cabo hasta hoy en día que son las propias personas con mayores necesidades de apoyo las que tienen que alzar la voz para reclamar lo que al fin y al cabo es un derecho, ¿no? Y esto que tú has contado tan bien pues lo vamos a ver con Rocío que por eso ya está preparada Rocío Molpeceres que es una de estas personas que sigue la estela de Roberts ejerciendo su activismo y lo hace creando una huella propia y ya siendo una referente para otros jóvenes o para la asistencia oral. Rocío nos va a hablar de lo que ha significado la asistencia personal en su vida. ¿Cómo estás, Rocío? Bueno emocionada ya antes de empezar por tus palabras pero voy a intentar hacer lo mejor posible y sin que la emoción no pueda porque es un tema que me llama mucho. Ya lo sé yo viendo lo que haces también, de verdad pero probo que que lo tienes súper súper bien preparado así que yo solo voy a compartir pantalla me vas diciendo cuando quieras que pase de página y adelante vale un momentito que te comparto Vale, ahí lo tienes Rocío. Bueno buenos días a todos soy Rocío y gracias a confederación hasta una vez más por compartir por contar conmigo para este tema tan importante para las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo siguiente Bueno aquí ya damos una diapositiva que dice mucho porque este un congreso de paraíse cerebral me parece que fue el segundo congreso al que yo fui sola a Córdoba con asistentes personal y esto que me permite a mí primero auto auto representando como decía antes María y después ser y no solo estar es decir decidir con quién quiero estar en cada momento si quiero que el asistente se quede o se vaya y me deje el suelo teniendo la privacidad que yo me merezco con la persona que se esto es lo que permite resistencia a personas y realmente sí que es un apuerto hacia esa vida independiente y a eso que yo en un principio cuando empecé a reclamar de la asistencia personal pensé que estaba loca y uff qué locura estoy diciendo o no no estoy loca siguiente bueno aquí como veis tengo una jovencita no sé si son 15 o 16 los que aquí tenía y yo sin nadie sin nadie que me apoyara y con toda viento y marea yo decía joder si yo tengo la capacidad intelectual y de tomar decisiones perfectas y tengo y tengo los mismos sueños y las mismas necesidades que mis amigas sin discapacidad porque yo sí que es verdad que tuve la suerte de tener una vida bastante inclusiva entonces yo veía que las demás podían ponernos la ropa que querían pintarse como las grababan incluso eh pues pedir las normas que esa edad se llevó mucho que sus padres exponían porque yo no entonces yo sabía que necesitaba algo o más que algo a alguien que me permitiera hacer eso porque no tuviese vínculo emocional conmigo pero ¿cómo se llama eso? pues yo no sabía pero ya lo necesitaba y ya empezaba a luchar por lo que Ángeles llama muy bien el modelo social de derechos ¿no? que cuando ella me decía es que tú has tenido esa humildad digo Ángeles ¿por qué ese modelo era el que realmente podía vivir como yo quería? yo sé yo me llevo eh malas contestaciones de la gente todos los días desde pequeñita pero yo sabía que yo me merecía esa vida y desde ahí empecé a luchar por ello siguiente bueno cuando yo veo que realmente me merezco ese modelo es cuando yo me formo ¿no? porque con mis estudios de integrador social y trabajadora social me doy cuenta que yo puedo competir en la sociedad en bueno voy a decir en guarda de condiciones porque la sociedad no me lo permite pero yo me veo capaz de hacerlo entonces yo me merezco algo ya ahí es donde veo que me lo empiezo a merecer como la asistencia personal ahí es donde ya yo sí me lo merezco de verdad y aquí aunque es formación revelada yo quiero hacer un un inciso y decir que las personas sobre todo con parálisis siempre necesitamos una reeducación no una formación así sino una reeducación es decir lo que yo vi hace mucho tiempo que lo que yo me 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 asistencia personal pues yo pienso que todas las personas se merecen la asistencia personal ¿por qué? porque se merecen ser protagonistas de su propia vida en la medida en que ellos y ellas puedan ¿no? y eso nos hace falta bueno pues reeducarnos a nosotros mismos primero a las familias después y yo creo que incluso hasta la sociedad en general porque hoy por hoy yo me sigo encontrando palabras como si tus padres están jubilados ¿por qué no vas con ellos? es que no les quieres sí pero perdona tengo 42 años tú vas todo el día con tus padres pues yo tampoco yo quiero mi propia vida y eso se tiene que meter en la sociedad al pueblo tenemos que cambiar esa mirada Ángeles lo decía antes pero yo solo digo es mi propia experiencia que todos los días recibo reproches sociales por esto siguiente bueno esto es uno de los días muy bonitos ¿no? porque yo estoy en un día regional de de Espaces de mi comunidad junto a la a la consejera de familia igualdad de oportunidades de de Castilla y León y junto al presidente de Espaces Castilla y León ¿qué significa esto? que ya no solo son las familias de las personas con parálisis cerebral las que piden y hablan por nosotros sino que somos las mismas personas con parálisis cerebral las que tenemos y ponemos voz a nuestro colectivo por fin y ponemos voz gracias a que a que mi asistente personal solamente está poniendo el papel en la postura que yo necesito las palabras las he escrito yo las he hecho yo y la lectura la estoy haciendo yo me estoy autocompresentando yo y estoy representando a todos un colectivo y eso es a donde las personas con parálisis de verdad tenemos debemos y queremos llegar siguiente bueno el otro a ver aquí tenemos varias fotos que además me gusta explicar primero dos amigas vemos que son dos eh personas con eh paralisis cerebral ¿no? las cuales ambas bueno pues tienen grandes necesidades de apoyo ¿por qué tenemos que esperar a que en un centro nos organizen una actividad y nos guste más o menos? bueno pues ya tenemos que aceptar pues yo que con mi amiga me tome un café bueno un café o lo que quiera depende de la hora que sea mejor me tome una carmita y no pasa nada tampoco o un minuto bueno depende de lo que me apetece en ese momento ¿no? y pues al ver que no me gusta y con la persona que a mí me gusta no con el grupo que me pongan porque un profesional piense que somos afines la siguiente es una quedada con unas amigas estas amigas no las veo mucho entonces no tengo digamos la tranquilidad de que sepan cómo darme de beber o de comer en un momento dado entonces yo necesito que esté mi asistente personal que en este caso es mis manos ¿no? pero tengo la tranquilidad de que ese asistente no va a decir nada de lo que allí ocurre no va a decir nada ni siquiera cuidado te voy a decir a mi familia no ella guarda el secreto profesional al que yo tengo derecho por eso yo estoy como su estudiante pero tengo la tranquilidad de tener una persona que me conoce al 100% y que sabe cómo me tiene que ponerle a bajir cómo me tiene que dar de beber o en qué momento me va a dar de atroz y me tiene que poner servizaje a la boca porque ni eso puedo hacer siquiera siguiente bueno no 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 siguiente foto decirme ay perdón bueno pues esta vez que por una calle muy grande se vaya a ir en la que vamos de compras ¿no? ¿qué significa ir de compras con mi asistente personal? pues significa dos cosas una que yo me compro lo que quiero por ejemplo un vestido como un escote que tengo en este vale y no está mi madre diciendo vaya te das escote pero como te vas a poner eso no sé qué no sé cuántos vale y significa que ese vestido me lo pongo cuando a mí me apetece entonces empiezo a ser yo misma y a crear mi propia personalidad que eso es súper importante siguiente bueno esto es otra foto con otra amiga en este caso mi asistente me ha acompañado pero no se ha quedado porque como os decía antes es una amiga que vea más entonces sabe perfectamente en mis necesidades y yo estoy tranquila siguiente es utilizo el autobús como cualquier otra persona a ver por muy adaptado que esté el autobús yo normalmente no puedo utilizarlo porque yo uno de los problemas que tengo a pesar de tener capacidad llena totalmente es que no tengo orientación espacial entonces no me puedo quedar sola en la calle y me es muy difícil utilizar en la calle una siguiente entonces ella me acompaña en el transporte urbano y así yo puedo utilizar el autobús en igualdad de condiciones fijaros que importante la igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano ciudadano siguiente a ver si maestro bueno vamos con mi frase preferida que yo creo que es la filosofía de la asistencia de la asistencia personal se rueda fuerte cuando aceptas que las sillas son tus pies que hay tiene que ser tus manos pero tienes claro que la voz y las ideas las pones tú como bien y vuelvo a recurrir a ángeles desde antes ángeles bien sea con mi voz en este caso o bien sea con comunicación aumentativa o alternativa en muchos de los casos de personas con paraísis cerebral de ahí la importancia de que nuestros asistentes asistentes personales con los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa por favor no nos retomemos a broma de verdad sin comunicación se pierde la participación la gente sin comunicación son grandes olvidadas puedo aseguraros que hay mucha gente sin comunicación que tienen mucho mucho que aportar porque yo conozco de primera mano siguiente bueno y hablábamos con una de las grandes carencias y que lo vivo en mis propias cámaras para trabajar necesito asistencia personal y me lo tengo que pagar yo por favor esto es un sobre coste para mí yo tengo asistente personal porque tengo discapacidad no es un capricho entonces si para realizar mi trabajo sobre todo fuera de mi casa y encima cuando más horas gasto se me quita la hora probablemente tendría que pagar más que eso es lo que gano incluso ¿cómo? yo me arriesgo a trabajar teniendo esto que me gustaría trabajar sí que el día que me arriesgue un trabajo de recoger sí pero con el miedo es que si encima el trabajo para pagar asistente pues ¿hasta qué punto me merece la pena asumir ese sobrecoste? y os aseguro que hay muchos talentos perdidos pero es que así es muy muy difícil demostrar nuestro talento y yo creo que nada más muchas gracias y si tenéis alguna pregunta aquí me quedo con vosotros hasta el final gracias Rocío yo creo que bueno me han salido muchos titulares pero ya lo que decía al principio es que no solo hablas por ti es que hablas por todo colectivo y lo haces muy bien me ha encantado esta parte de que si en la comunicación no hay participación y recordar que esto de asistencia personal desde luego no es ningún capricho te voy a pedir perdón porque esto no lo comenté contigo pero la verdad es que es una jornada con unos tiempos muy cerrados muy ajustados y no vamos a dar espacio para preguntas pero igualmente si nos llegara cualquier cuestión por correo electrónico podéis enviarla que nosotros se la haremos llegar a Rocío sin ningún problema sin ningún problema de verdad y nada por un lado hemos visto todos los pasos que se pueden dar hacia la vida independiente con asistente personal pero por otra parte nos encontramos que todavía quedan territorios por conquistar como es el empleo que hemos comentado y otro muy importante es el de la educación y sobre eso nos va a hablar Pablo Sarte el joven que os mencioné en la apertura de la jornada en un vídeo que nos ha enviado os lo voy a poner sin más dilación ahí va Hola soy Pablo Saberlo Javi persona con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo a nivel físico soy de la provincia de Segovia en el curso presente en el curso presente estoy estudiando según el de bachillerato en el régimen ordinario y al año que viene me gustaría hacer un grado superior de administración y finanzas y se da eso como cualquier tipo de mi edad pero contando a la cuestión a la cuestión de lo que hace a partir de de la cuestión La decisión de que hacen los pueblos de cuartos fue dura porque a partir de cuartos de eso, no hay apoyo si contempla la ley, pero como ha dicho anteriormente, estoy estudiando bachillerato porque yo junto a mi familia conseguí que me pusiera por lo menos un arte en bachiller. ¿Qué pasa si no logro acceder al telerecho que no puedo fumarme para poder el día de mañana trabajar en lo que me guste? Y entonces, esto sería una situación de exclusión que no cumpliría la conversión internacional de los derechos de la persona con discapacidad que establece con él, que establece que la persona con discapacidad tenemos derecho a fumarnos y a trabajar. Porque para poder trabajar el día de mañana necesito una formación. Y el hecho de no poder acceder a esta formación me impide, me limita a la hora de incluirme en el mercado laboral para el próximo curso. Como he dicho anteriormente, me gustaría hacer un gado superior de amenitación y finanzas. Pero ahora que pasa que no me ponen apoyo porque a Dios sé una vez, a Dios sé mayor de edad y encima una etapa obligatorio no me ponen apoyo. En este caso, el apoyo de un asistente personal que me ayude a ir a mano a tomar apuntes, a escribir, a escribir lo que yo he dicho. Una vez, yo qué, la ley, a partir de la ley, a partir de la crisis, no conoce por la ley. En este caso, el apoyo de un asistente personal que me ayude en el trabajo. Por lo que yo he dicho. porque la ley a partir de cuatro edad eso nos contempla a todos y eso me parece muy justo. La asistencia personal es muy importante porque nos permite formarnos y poder acceder a un empleo. Además de esto, además de la asistencia personal para la formación, esta figura me parece importante ya que nos ayuda a hacer nuestra vida independiente, pero con apodos. También me parece importante destacar que es necesario actualizar las prestaciones, las que son escasas. Un saludo y gracias. Muy bien, a mí la verdad es que Pablo, tengo un poco de debilidad porque es tan joven, tiene unas cosas tan claras y habla con muchísimo conocimiento. Entonces, yo creo que el testimonio queda ahí y es muy llamativo observar cómo se han ido deshaciendo los apoyos a medida que se hacía mayor en vez de crecer, que parece que sería la lógica. Bueno, quienes conocemos a Pablo no tenemos ninguna duda de todos modos que va a lograr su propósito porque es de los que tiene un objetivo y lo persigue hasta alcanzarlo. Bien, con este testimonio de Pablo, que gracias, te mandamos un saludo porque verás el vídeo después, llegamos a la última parte de la jornada, a la mesa de debate sobre propuestas para una normativa estatal de asistencia personal. El debate en estos momentos se realiza en el marco de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que como ya hemos señalado, está en proceso de reforma. Y tras conocer en detalle qué es la asistencia personal y comprobar cómo impacta en la vida de las personas con mayores necesidades de apoyo, bueno, pues vamos a plantearnos cómo hacemos que llegue a todas las personas que lo necesitan de la forma que lo necesiten. Bien, para responder a esta cuestión tenemos una mesa compuesta por representantes políticos de los principales partidos del país y todas ellas, por cierto, son participantes de las comisiones de políticas integrales de discapacidad de las instituciones en las que desarrollan su labor. Voy a saludar brevemente a cada uno de ellos. Está con nosotras, bueno, Miguel Ángel Miralles, que es diputado del Partido Popular y vicepresidente primero de la Asamblea Regional de Murcia. Hola Miguel, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Gracias. También tenemos a Marisa Saavedra, que la veo ya conectada, diputada de Unidas Podemos por Castellón y portavoz de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Buen día Marisa, gracias por acompañarnos. Buen día, buenos días, encantada. Muchas gracias. Doctora Terreta también. También contamos con Aurelia Sánchez, senadora del Partido Socialista y portavoz de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Aurelia, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, un placer compartir con vosotros este foro tan interesante. Muchas gracias. Y bueno, además tenemos, por supuesto, a Manuela Muro, que es presidenta de Confederación Aspace y vamos, por estar más contentos de contar con ella. Nos encanta que nos acompañe en todas las iniciativas de Confederación. Hola Manoli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenas, pues encantada, como siempre. Yo creo que, en primer lugar, quiero saludar a mis compañeros que están, tanto a Aurelia, a Marisa y a Miguel Ángel. Así que, como ha dicho Ismael, para nosotros es muy importante que nos acompañéis porque, sobre todo, estáis recogiendo un poco todos los testimonios que habéis escuchado tanto de Pablo como de Rocío y, por supuestísimo, yo creo que Ángeles, pues nos ha adelantado y nos ha contado todo perfectamente porque lo viven y es que es así la realidad. Un placer. Muy bien. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a abrir la mesa. En principio es una hora de debate. Bueno, son las 11 y 10, hemos ido un poco tarde del arranque. Espero que tengáis tiempo hasta las 12 y 10, si necesitamos ir más apretados. Y iremos haciendo rondas de preguntas con que ir abriendo Manuela para ir presentando un poco las propuestas que tenemos desde Confederación. Y esta primera sería solo para dar contexto. No sería necesario que el resto de compañeras de mesa entrarais ahora, solo para dar contexto y luego ya empezaremos ya con el debate. Entonces, Manuela, cuéntanos cómo características debe tener la asistencia personal para que cubra de verdad los anhelos de las personas con grandes necesidades de apoyo. Pues preguntarnos qué características ha de tener la asistencia personal es dialogar, como habéis comentado y lo habéis nombrado a Ed Roberts, al que abrimos al principio de esta jornada. Porque la asistencia personal nace para cubrir las necesidades físicas de las personas que necesitan ayuda para todos, pero que mantienen sus capacidades intelectuales. Porque la asistencia personal nace para ser esos pies y esas manos que posibilitan el ejercicio de derechos sin valorar las decisiones tomadas. La asistencia personal tiene un objetivo simple, pero trascendental. Hacer posible los deseos, sueños y metas de cada persona con discapacidad. Vivir con grandes necesidades de apoyo es tener que contar con otra persona durante todo el tiempo y toda la vida para practicar de totalidad en las rutinas diarias, como nos comentaba Rocío y Pablo. Las grandes necesidades de apoyo están vinculadas a la pluridiscapacidad. Es una sola persona, en una sola persona podemos encontrar dos o más discapacidades. Y justo en este punto es donde entra en juego la importancia de la asistencia personal. Una figura que posibilita la igualdad y la vida independiente de las personas con grandes necesidades de apoyo. Nos preguntamos, ¿tienen derecho las personas con parálisis cerebral a ser y no solo a existir? Evidentemente y sin duda, claro que sí. Y no solo porque son personas en pie de igualdad, sino porque son personas admirables y valiosas, cuya aportación a la sociedad estamos odiando al imposibilitar su inclusión en la comunidad. Nuestra perspectiva hacia las personas con discapacidad ha cambiado. La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad ha cristalizado nuestro ordenamiento jurídico. Creo que la reciente reforma de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su discapacidad o capacidad jurídica, perdón, es el mejor ejemplo reciente en esto. Es una ley que ha dejado atrás la idea de sustituir a la persona con discapacidad para crear apoyos a sus decisiones en el ámbito jurídico. Porque todas las personas con discapacidad pueden decidir y con ello ser felices. Ahora consignamos los apoyos jurídicos, pero es el turno de los apoyos sociales. En este punto toca traer a colación la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Independencia. Es una ley que en su momento evidentemente fue todo un precedente, pero hoy necesitamos incorporar una mirada más inclusiva. Ahora es el momento de poner en foco la promoción de la autonomía y de hacer para que todo sea más sólido, garantista y equitativo. En este sentido, si queremos cumplir estos principios, debemos de bajar en el tiempo y en el espacio. Vuelvo a recordar a Ed Roberts y su demanda en la asistencia personal en el acceso a la universidad. Si lo hacemos así, tendremos un camino al lado. Es más, yo diría que habremos culminado una carrera de fondo. Porque cuando se incluye a las personas con pluridiscapacidad y grandes necesidades de apoyo, se incluye a todas las personas con discapacidad. Muy bien, yo creo que desde luego no se puede, no puede haber otra perspectiva que no sea la de incluir a todas las personas. Y esta creo que lograrlo pasa por incluir a las grandes necesidades de apoyo, sobre todo como las entendemos desde el Movimiento de Estado de Paz y como las vivimos en nuestro día a día. De ahí la importancia de la asistencia personal. Y mi siguiente pregunta ya para abrir el debate, para comenzar contigo, Manoli. Decíamos antes que esta jornada es una oportunidad, ¿no? Porque se está debatiendo la ley de promoción de autonomía personal que has mencionado. Y sin duda la principal herramienta en ese sentido es la asistencia personal. Los datos nos hablan muy claramente, los ha presentado antes Ángeles. Y es que actualmente la ley, la asistencia personal, perdón, tan solo ha llegado al 0,56% de las personas que necesitan de este apoyo. ¿Qué cambios clave habría que hacer para realizar en su formulación? Es decir, para lograr avances significativos en la implementación de este apoyo imprescindible para la vida independiente. Como muy bien has dicho Ismael, yo creo que ahí lo ha dejado sumamente claro Ángeles y luego Rocío, ella, con su propia experiencia, vivencia, también lo ha echado en falta. Yo creo que es una ley que está ahí, ¿no? Pero que hay que trabajarla. Y por eso yo creo que contar hoy con Aurelia, con Marisa y con Miguel Ángel, yo creo que esto nos va a enriquecer. Y al final son ellos los que están trabajando, ellos son ellos los que están en esas comisiones. Y yo creo que nos van a ayudar mucho a organizar y a ordenar todo esto para que sea la verdadera normativa de la promoción de autonomía personal. Hay muchos matices, han dicho, es que no se puede, cuando hablábamos de la figura del asistente personal, pues pensábamos que era algo como muy bueno y como tiene que ser si verdaderamente lo ordenamos. Porque no tiene sentido que la persona que tenga la figura del apoyo, si va a trabajar, como decía Rocío, si yo tengo posibilidad de trabajar, resulta que ya me lo tengo que costear yo. En esta ley yo creo que de verdad que contar, repito, con ley yo soy, nos van a ayudar mucho y son ellos parte importante para que se ordene y para que verdaderamente sea una figura que puedan disfrutarla todas. Bueno, no disfrutarla, es que es una necesidad y yo creo que como necesidad es lo que se reivindica hoy en esta jornada. Muy bien, pues ahora ya es momento de nuestros representantes, no sé si quien quiere intervenir primero. Aurelia, ¿te gustaría ser tú? Lo lanzo así, directamente. Sí, sí, bueno, en el mismo sentido que preguntabas, claro, yo en primer lugar, pues de verdad, agradecer este foro porque creo que es importante, más posiblemente, lo que nosotros creo que estamos aquí para poder escuchar, ha sido súper interesante el testimonio de Rocío y Pablo, porque es verdad que nos cuentan en su vida y son un ejemplo de lo que es su día a día y de lo que necesitan y de qué forma la normativa, la legislación se puede adaptar a sus necesidades. A ver, la ley de dependencia y el actual sistema nacional de dependencia es que supuso un cambio radical en la concepción de los cuidadores de larga duración en España, obviamente. Y luego, pues es cierto que los servicios y las prestaciones que se pensaron hace ya 17 años, cuando se aprobó la ley, pues hay que adaptarlas a las necesidades actuales. Pues yo creo que en eso todos estamos de acuerdo y hay que abrir, yo creo que una gran mirada y un gran consenso para ver la especificidad de las personas y que realmente, pues sea una ley como es, una ley de derechos, pero una ley útil y que va a esas necesidades específicas. Ahora mismo, es verdad que la prestación económica de asistencia personal o quizá otra concepción de un servicio de asistencia personal es fundamental para las personas en situación de dependencia, fundamentalmente las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital. Es decir, cuando pensamos en el asistente personal, es verdad que pensamos en personas como Rocío o como Pablo que tienen una vida lo más normalizada posible dentro de su discapacidad y que pueden necesitar esos apoyos para su vida diaria, para sus actividades y también pues para su inclusión laboral o el desarrollo de sus propios estudios, de esa inclusión educativa que necesitamos. Y es más específico para este colectivo y en particular pues para las personas con parálisis cerebral, es decir, las personas que tienen cualquier discapacidad física y que realmente pues necesitan, como vosotros decís, pues esas necesidades de apoyo intensas, pues es como la figura como más específica. Pero es verdad que estamos en un momento de cambio, de tránsito, de digamos de redefinición y actualización de la ley y bueno, desde cada uno desde nuestro sitio, yo en particular pues aquí desde el Senado, pues sí que me resulta muy importante esas aportaciones para ahora poder reflexionar a la hora de hacer propuestas en esa modificación de la ley. Y por eso digo que todo lo que ellos nos han podido trasladar, yo lo recojo y me va a servir pues para ir construyendo un poco más, un discurso mucho más pegado a la gente, mucho más inclusivo y yo creo de respeto y de derechos para todas las personas que creo que es en la línea que tenemos que ir trabajando. No quiero ya ahora mismo tomar más tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Aurelia. Marisa, te gustaría retomarlo tú desde aquí, comentando todo el tema de cómo ampliar la asistencia personal y bueno, esta idea también de abrir la mirada y recoger más la especificidad en futuras normativas. Sí, sí. Sin duda, bueno, lo primero agradecer la invitación y sobre todo agradecer vuestra tarea en la organización de esta jornada y vuestro trabajo por impulsar la mejora en servicios como este del que estamos hablando, ¿no? Y en general, ¿no? Todos los apoyos que necesitan las personas en el mundo de la diversidad funcionan y la discapacidad. Yo quería hacer un poquito de historia en el sentido de que la ley de dependencia que, como se ha comentado aquí, ¿no? Supuso un avance histórico, ¿no? Cuando se hizo aprobación, ¿no? En 2007. Y bueno, realmente se generó una expectativa enorme. Yo, bueno, quiero situar, yo ahora estoy en política temporalmente, digamos, desde el 2019. Soy nueva institución en el Congreso, pero vengo, yo soy trabajadora social y además en el ámbito educativo, ¿no? Y, bueno, pues viví con mucha ilusión, por una parte, con muchas profesionales y personas del ámbito, ¿no? Como vosotras, la ilusión del inicio de esta norma tan importante y también viví durante años el intento de demolición, ¿no? Controlada, ¿no? Fue una pena que una ley que realmente suponía ese avance histórico, pues no hubo una voluntad después de aplicación y durante años en legislaturas anteriores a estas, pues por desgracia, yo lo viví, yo vivo, bueno, he comentado, soy diputada por Castellón y trabajaba aquí en la comunidad valenciana y, bueno, pues vi cómo a nivel estatal, pues se estuvo reduciendo con gobiernos anteriores, pues la aportación del Estado, en cuanto a la, me refiero al desarrollo, ¿no? De la ley de autonomía personal y de la dependencia se eliminaron, bueno, se establecieron, mejor dicho, incompatibilidades de servicios, ¿no? Que aquí se han planteado tan importantes, ¿no? Se quitó la cotización, ¿no? Cuidadoras, la prestación, bueno, en fin, hubo realmente un proceso de demolición y de desarrollo durante años y esto, pues bueno, ha marcado también lo que se ha podido hacer en esta legislatura. Yo quiero ponerlo en contexto, ¿no? En el sentido de que en esta legislatura se ha hecho un esfuerzo importantísimo por avanzar en la aplicación de la ley, por avanzar en servicios y mejorar. Yo mencionar de manera breve, porque, bueno, efectivamente, pues lo que se ha comentado aquí, un servicio tan esencial para la vida independiente de las personas, pues bueno, la Convención de Derechos de la Discapacidad lo dice claramente, ¿no? Que todas las personas tienen desarrollo, tienen derecho a desarrollar esos proyectos de vida y para determinadas personas sin este recurso, esto no es posible, ¿no? Entonces es esencial. Yo quería decir que en esta legislatura tan difícil, ¿no? Con tantas crisis que estamos viviendo, ¿no? Pues en fin, ha sido muy dolorosa, digamos, para mucha gente, ¿no? Y en esta tarea legislativa ha habido avances importantes en este terreno y yo quiero ir impulsados por el Ministerio de Derechos Sociales y yo quería mencionar así cuatro avances legislativos que tienen que ayudar en esto, ¿no? Y que ahora mismo además están en curso la modificación, la reforma, como se ha dicho aquí, de la ley de atención a la, vamos, de autonomía personal, de promoción a autonomía personal, que es la parte que se ha olvidado tanto, ¿no? Y de atención a la dependencia está en curso, ¿eh? Está ahora en este momento en proceso de recabar estos informes técnicos imprescindibles para su tramitación. Sabemos los procesos burocráticos como son de largos, pero es importante porque aquí se plantea el tema de definición de la asistencia personal como un servicio ligado a los planes de apoyo para la vida independiente de cada persona, no solo en el ámbito educativo, laboral, sino para las vidas de las personas. Aquí yo creo que se ha expresado muy bien, ¿no? Lo que supone este servicio para la vida cotidiana. La incorporación de la asistencia personal como servicio en el catálogo del artículo 15, ¿no? De la ley, como trascendiendo lo que es la prestación económica únicamente. Y, bueno, con esta provisión que se ha dicho, contratación directa, contratación a través de entidades. Después, ahí está el tema del plan de choque en dependencia, que se inició en el 2000. Hubo el acuerdo y se está trabajando en el Consejo Territorial. No olvidemos las competencias, ¿no? Otonómicas, ¿no? Entonces, bueno, el plan de choque en dependencia ha sido una apuesta importantísima por el gobierno de este gobierno de coalición y del ministerio en el sentido de avanzar. No solo se han revertido los recortes que yo hacía referencia durante todos estos años que han sido terribles y han generado mucho sufrimiento, sino que desde el 2021, no olvidemos que en esta legislatura de pandemia y de todo, pues, bueno, desde el 2021 se está trabajando en el seno del Consejo Territorial para conseguir ahí acuerdos imprescindibles entre las comunidades autónomas para la regulación y el desbloqueo, hay que decir, el desbloqueo de este recurso tan importante, ¿no? Y ahí, bueno, pues, se incluía el tema de la apertura de este servicio a cualquier edad, para todo tipo de apoyo, la determinación de esta figura de la asistencia personal, qué formación, profesionalización, importante, ¿no? Cuidar todo esto. El pacto sobre el encuadramiento de la contratación fuera del servicio doméstico, muy importante, son cuestiones en las que ahí se ha estado trabajando mucho con las comunidades para llegar a acuerdos en este sentido, importantísimo. Y, bueno, ha habido, se está planteando hoy ya, desde el 2022, se está trabajando en la modificación del Real Decreto, el 2013, para aumentar la prestación económica vinculada a este servicio, ¿no?, para la contratación de este servicio. Y, bueno, se plantean cuantías, que, bueno, ya en el borrador de la modificación del Decreto 2013, pues, bueno, eso siempre, a ver, para la situación y las necesidades que hay, decimos, siempre son insuficientes, ¿no?, pero se está planteando un aumento de cuantía y, por ejemplo, ya se equiparan las del grado 2, aumentará mucho más para ya equipararse al grado 3, y, bueno, pues ahí hay un aumento de cuantías en las que se está trabajando y que, además, cada comunidad autónoma podrá complementar, como ya se ha expresado aquí, que hay algunas con más voluntad que otras, ¿no?, complementar esos aumentos para que haya unas prestaciones más dignas. Y, por último, que igual me enrollo mucho, está la estrategia estatal de desinstitucionalización impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Esto es importantísimo. Esta estrategia, cuando se presentó a primeros de año, tenemos durante todo este 2023, que va a ser esencial para el desarrollo de esta estrategia y que es muy importante, es ese cambio de modelo del que estamos hablando y que ha sido una apuesta, ¿no?, de este gobierno de coalición para desarrollo de servicios comunitarios y de autonomía personal y transformación del modelo de cuidados para trascender o para superar el modelo este residencial y que las personas puedan vivir en sus entornos con los apoyos necesarios. Y ahí es esencial este servicio, el servicio de asistente personal. De manera que, bueno, sin duda, el avance en esta estrategia de desinstitucionalización que ha costado tanto llevar adelante, pues, bueno, va a suponer un avance importante. Yo, bueno, acabaría diciendo que, efectivamente, estamos en un momento decisivo de avances en esta área general de la diversidad funcional y de los apoyos para vidas independientes de todas las personas que lo necesitan. Han sido muchos años, yo quiero, vuelvo al contexto, ¿no?, muchos años de retroceso, de recortes. Yo lo he vivido desde mi ámbito de trabajo, ¿no?, como trabajadora social, las plataformas de defensa de la ley de dependencia. Ha habido toda una movilización para defender unos derechos que se estaban recortando durante años con las políticas de austeridad. Y esta ha sido, pues, una legislatura de mejorar y de avanzar en derechos. Siempre son avances limitados, siempre insuficientes. La administración, el aparato burocrático sabemos, las personas que nos hemos incorporado a las instituciones sabemos lo lento que es. Y, por otro lado, está la estructura de nuestro Estado, de las autonomías que requiere que en el Consejo Territorial se acuerden, se acuerden estos avances, porque no olvidemos que aquí hay un impulso importante desde el Ministerio, pero, claro, son competencias autonómicas y es importante avanzar logrando acuerdos y se han dado pasos importantes. Iremos hablando después, ¿no?, de lo que vaya surgiendo, pero yo más o menos daría estas líneas en el sentido de que hay ahí un trabajo que se está haciendo y, bueno, pues, que hay esperanza de ir mejorando en todo ello y también asumir, asumir que, por desgracia, yo entiendo que las personas que nos han hablado, que Pablo, Rocío, ¿no?, tantas personas que conocemos en nuestro ámbito, que necesitan de este recurso, pues, entiendo también la desesperación y también de las entidades que están exigiendo, pues, que, claro, que las administraciones se tienen que poner las pilas y que tienen que moverse más en esto, que es esencial para vidas independientes, de manera que tenemos ahí ese compromiso de seguir avanzando, también con vuestro empuje. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Ahora, bueno, vamos a dar paso a Miguel Ángel para que nos dé también su visión un poco inicial del tema de asistencia personal y cómo hacer que llegue a más personas. Miguel Ángel, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bueno, no sé si tengo que hacer la admisión como todos los han dado, me parece que nos quedamos en tiempo, pero bueno, yo voy a intentar resumir. Yo sí que estoy de la ley de dependencia de cuando se puso en marcha, de 2006, de cuando se estuvo trabajando, cuando se puso luego a mitad del año 2007 en marcha, por lo tanto, llevamos 16 años. Cumpliremos en junio de este año, cuando se puso en marcha. Y he vivido todo este proceso, pues desde el principio, con todos los vaivenes que ha tenido. Bueno, yo por supuesto quiero dar las gracias a Rocío y a Pablo por sus aportaciones, que sin duda son las básicas, las de verdad. Las que las personas las sienten, las viven, tienen sus miedos, y nos piden las aportaciones, que por favor, por favor, que pongamos en marcha algo de verdad. Porque llevamos 16 años, 16 años con la ley, con distintos gobiernos, de mi tipo han sido 6 años y medio solo, y han sido 16 años, ¿vale? Y todavía, todavía, con el tema de la asistencia personal, no lo hemos puesto en marcha. Es verdad que ahora hay un cambio de ley y de las propuestas, aunque están ahí, pero todavía no están en marcha. Y todavía no sabemos cómo se debe hacer a nivel nacional. Quiero dar las gracias a Ángeles porque ha explicado muy bien, muy bien, sobre todo a dónde debemos de caminar, poniendo como ejemplo a Suecia y a España, al País Vasco, ¿vale? Ojalá me hiciese parecido al País Vasco, no te digo nada a Suecia, a nivel de ingresos y de calidad. Pero bueno, has hecho muy bien porque siempre hay que marcar un objetivo, siempre hay que dejar el destino, si no, ¿dónde vas? Siempre acabarías conformado con lo que tienes. ¿Vale? Si queremos, como ha dicho Rocío, que estas personas sean protagonistas de sus propias vidas, tenemos que darle respuesta. Ahora mismo la respuesta no está. Se dice, hay muchas diferencias entre las comunidades autónomas, pero es que hay comunidades autónomas, por ejemplo, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Semadura, La Rioja, todas ellas de un signo político con cero, Andalucía con cuatro, que es como si tuviera cero, Andalucía con once, como si tuviera cero, Asturias con trece, porque dicen, Valencia está avanzando, son trescientos treinta y seis, que es el cero con un ciocho. ¿Y por qué? No tienen la culpa estas comunidades autónomas, que además es un signo político. A las comunidades autónomas nos dijeron, siempre hay que esperar a que organizemos el sistema, definamos qué tipo de profesional tiene que intervenir y qué tipo de persona es la que tiene que ser atendida por el tipo de personal. No tienen la culpa estas comunidades autónomas. La comunidad autónoma del País Vasco lo puso en marcha hace tiempo con unas cualificaciones que pueden llegar incluso a personas que tienen una habilitación incluso excepcional, temporal, con lo cual no se exigía para ser contratado como asistente personal ninguna formación a atender al asistente personal. Y si yo tengo que bendecir, entre comillas, a una comunidad autónoma, por lo que ha hecho, porque no ha esperado a que el Gobierno Nacional, junto con las comunidades autónomas, el Consejo Territorial, acordara cómo lo vamos a hacer, es Castilla y León, que tiene este mes 2.106, pero que trabajó con PREDIF para poner en marcha una formación y luego poder darla a las personas que la necesitan. El resto de comunidades autónomas estamos esperando. Por tanto, no es que, no son los buenos los que los tienen, sino somos todos los culpables por haber dejado a estas personas de la mano de Dios desde que se inició la ley de independencia, cuyo, con la prestación económica, para el asistente personal, que sin duda, para estas personas es vital, es su vida, es pasar, de poder estar integrados, a no, pero no rotundo. Es pasar de decir, si es que no puedo trabajar, si es que el dinero que voy a emplear en mi asistente personal, si es el sueldo que voy a tener. Y no hemos dado respuestas, que no estoy hecho de la culpa a nadie, a nadie en concreto, yo lo digo la verdad, a mí me gusta hablar siempre muy práctico, esto de, tenemos que hacer, tenemos que resolver, estas personas necesitan ayuda, hemos cambiado todo, no, 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 pues ahora no tienen nada. Y lo que tenemos que hacer es que lleguen a algo, pero algo de verdad. Yo lo sigo y luego digo las propuestas o cómo lo haríamos desde la propuesta del Partido Popular y cómo lo haríamos en fases para poder llegar. Pero hasta ahora este es el primer cambio que hay que se dice que se tiene que llevar a cabo. Pero, pero ahí está, porque hablamos todos y tenemos buenísimas palabras, pero ¿las comunidades autónomas cumplen con los seis meses explotan la prestación? No ya, en el sentido personal. ¿Cumple? Solo cumple Castilla y León, me parece. Solo. Y queremos a las comunidades autónomas que no están cumpliendo con apenas un 15% de su vida del nivel mínimo del nivel acordado, que no es prácticamente nada. Ahora, en realidad, queremos también compatibilizar todo y darlo todo. o sea, no llegamos a darlo en seis meses, tenemos 180.000 personas esperando, 180.000, desde el anterior gobierno de otro signo eran 289.000, se han bajado en 100.000, porque el anterior gobierno del otro signo lo cogió con 522.000 y la dejó en 289.000. Y queremos ya proponer, no prometer a estas personas, prometer a estas personas que le vamos a dar estos servicios, hombre, tendríamos que hablar de financiación, pero seriamente, y seriamente es el 50%, comunidades autónomas, 50% gobierno. Que no lo dice así la ley, que dice las comunidades autónomas tendrán al menos el 50%, vale, pero hombre, si no las comunidades autónomas se funden, se nos revientan como está pasando. Entonces, me gusta ser muy práctico, así que luego hablamos de qué pasos seguiríamos o de qué propuestas tenemos. Pero, a estas personas se quieren suceder en la vida, en el sentido de que sean personas integradas en la sociedad, vuelvo a repetir lo que ha dicho Rocío, protagonistas de su propia vida. Bueno, yo termino y luego si queréis ya seguimos hablando. Gracias, perdonad. Nada, Miguel Ángel, gracias. A propósito, en los tiempos, ha sido la primera intervención y os he dejado un poco de cancha, pero a partir de ahora sí que os pediría la mayor manera posible, no supera en ningún caso los cinco minutos porque nos quedan prácticamente veinte o treinta porque vamos a estirar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, han salido ya varios temas sobre la mesa. a propósito de todo el tema de cómo está implementada dentro del territorio, bueno, pues me gustaría que habláramos también de cómo podemos equilibrar estos datos para que no dependa el lugar de residencia de poder acceder a la asistencia personal. Manuela. Totalmente de acuerdo. Más allá de la lógica necesidad de recursos y de la implantación y de que la implantación de la ley debe de ser robusta, creo que hay dos claves que facilitarían la función de esta figura en todos los territorios. Voy a comentarlo Miguel Ángel y me imagino que tanto las otras dos personas pensarán lo mismo. ¿Por qué no esta ley no está en todos los territorios? ¿Por qué las personas con discapacidad y en nuestro caso con parálisis cerebral no tienen cubiertas las necesidades en todos los territorios? Pero bueno, yo creo que hay estas dos preguntas o claves que nos parecen interesantes. Yo diría que la primera me lleva de nuevo a hablar de las grandes necesidades de apoyo y es que la asistencia personal no debería de asignarse según la teoría de necesidades general causadas por el grado de discapacidad. En realidad, para promover la vida independiente y la participación pública de las personas, deberíamos de hacernos que es que apoyos precisa una persona que apoyos necesitan estas personas que desea hacer con su asistencia personal. Yo creo que son dos que nos debíamos reflexionar porque escuchándoles a ellos en sus testimonios yo creo que han dejado caer estas dos reflexiones que planteo y desde aquí yo creo que podemos plantear cuántas horas sean necesarias y finalmente ofrecer un servicio adecuado para alcanzar ese objetivo propuesto por la propia persona con pluridiscapacidad. La segunda clave tiene que ver también de nuevo con la pluridiscapacidad. Que haya dos o más discapacidades en un mismo cuerpo es una situación compleja. Quien ejerza la asistencia personal debe ser un profesional especializado. Yo creo que también ha salido en esta mesa no puede ser una asistente la figura del asistente personal cualquier persona que no esté formada. Por eso tiene que ser una persona conocedora de todas las dependientes de la pluridiscapacidad de los principios de la vida independiente y que comprenda que el rol de la asistente personal no es opinar ni influir que para eso ya está la persona con discapacidad sino materializar las decisiones que guías les pido. muy bien yo creo que hay lo que como decías estas dos claves y lo más importante ver la especificidad de las necesidades de las personas con países de la grande necesidad de apoyo para la promoción de la vida independiente y creo que también que hay otro tema por ahí que es como en el anteproyecto perdón como en el anteproyecto se comentaba antes como en las propias comunidades autónomas se está priorizando los grados por antes que los grados que los grados tres aumentando las dotaciones a los grados dos perdón entonces Marisa vamos ahora contigo ahora sí que os pido los tiempos súper súper justos vale vamos con una ronda de cinco minutos y creo que terminaremos con un titular vale lo digo ya adelantado así entonces Marisa cuando quieras sobre este tema tanto de la priorización de grados como como ampliar a todo el territorio de asistencia personal gracias bueno yo aquí comentar que es siempre como diríamos aquí hay comunidades que se han que se han estado esperando ese acuerdo ese trabajo que se está haciendo el consejo territorial etcétera para ponerse las pilas e ir impulsando digamos este servicio igual que otros en el tema de la atención a la de fin la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia y otros que perdón y otros pues están esperando ese acuerdo territorial que no es necesario puesto que ya hay competencias yo de nuevo plantear efectivamente este acuerdo va a ser importante este trabajo que se está haciendo ya desde el 2021 recuerdo en el seno del consejo territorial es importante por esa armonización por ese desbloqueo por una parte y por esa regulación y como diríamos armonización en el sentido de que no necesariamente también las comunidades o territorios que tienen muchos tienen datos que son positivos en el sentido de que hay mucho más servicio asistencia personal no siempre responden a las necesidades de las personas en cuestión y efectivamente haya habido mucha pues bueno mucha cuestión en esta equiparación a lo que sería una ayuda a domicilio en cuanto al perfil de las personas o perfil sanitario cosas por el estilo de manera que bueno es importantísimo que la escucha desde luego de las personas y las entidades que están trabajando y viviendo más esta cuestión se atiende a ello y en esto se está trabajando desde el 2021 porque es importante también esa armonización en cuanto a figura profesional a perfiles a ese bueno mayor profesionalización a esa formación y esto es importantísimo o sea esa armonización de cara que en cada también en cada comunidad no se vaya articulando pues como ha pasado hasta ahora después está desde luego lo que es la voluntad política en algunas comunidades yo sé por ejemplo la nuestra que después de más de 20 años de gobiernos de otro signo del Partido Popular donde realmente lo de la ley de dependencia pues estaba realmente maltratado este ámbito eran incompatibles casi todos los recursos y todos los servicios había habido recortes muy terribles sé que se ha hecho un esfuerzo importante pero claro ha sido una gran parte del esfuerzo durante estos años en revertir los recortes anteriores y bueno sí que ha habido desde luego transferencias desde el gobierno central muy importantes en el sentido de impulsar este tema y de aumentar el compromiso también de financiación porque claro al final sí la financiación tanto del Estado que realmente estaba en mínimos también al empezar la legislatura y un compromiso importante pues tampoco se pueden impulsar estas cuestiones de manera que yo nada acabo con esto y que realmente hay un compromiso importante desde el gobierno central en algunas comunidades autónomas también en unas más que otras pero desde luego importante ese trabajo de armonización en cuanto a las prestaciones en cuanto al compromiso económico pero también el tema del perfil la figura profesional etcétera y bueno se está haciendo un trabajo serio y creo que esto va a repercutir en una mejora importante de servicios esperemos que todo esto vaya rápido porque en los meses que quedan de legislatura todos estos cambios de los que estamos hablando están en marcha y la estrategia de desinstitucionalización y creo que la cosa va a mejorar que ya iba tocando muy bien veo compromiso financiación o recursos y armonización me parecen tres claves a destacar en este caso y Miguel Miguel Ancel vamos contigo además que has mencionado antes propuestas también la verdad es que yo creo que estemos encantados de escucharlas y nada vamos contigo con cómo hacer que llegue a más personas en primer lugar decir a mi compañera Marisa que no me gusta producir los temas pero si hay una comunidad autónoma que lleva la ley de dependencia de maravilla he dicho por todo el mundo se llama es la de castilla yo soy murciano y es del partido popular y el asistente personal en Aragón Baleares Canarias Cantabria Extremadura La Rioja y Ceuta y Melilla que los lleva el gobierno tienen cego asistentes personales cego pero no les he hecho la culpa por lo que he dicho anteriormente por tanto para poder trabajar que lo importante es ayudar a las personas mira lo único que debemos hacer es como he dicho antes Ángel a veces primero hay que definir el quién definir qué personas con discapacidad tienen que llegar a la asistencia personal a todos los que lo soliciten solo a los que tengan capacidad de decisión primero segundo establecer en base a eso qué formación y posterior certificación vamos a darle a los profesionales de la asistencia personal tercero definir exactamente si queremos que sea la ley de dependencia un servicio como el ayuda de domicilio con luego una vinculada lo tienen el ayuda de domicilio también o queremos hacer todo también una contratación personal pero también con empresas y la persona sola o sea el ayuda de domicilio tenemos que contratar una empresa porque aquí no porque aquí podemos contratar a la persona sola una persona sola le va a dar respuesta a la persona si se pone enferma si encuentro tu trabajo mejor se queda esta persona sola con empresas siempre tendría una sustitución ¿de acuerdo? el cuarto establecer las cantidades económicas para vincular a ese servicio porque si el servicio lo da la comunidad no lo necesita el establecer y luego importantísimo establecer las horas necesidades por grados y cómo se eligen cómo decide la persona el cómo el cuándo y el para qué por supuesto hay que poner en el sexto lugar un periodo de adaptación y en el séptimo lugar mi queridos amigos que aquí las cosas no salen de la nada financiación es decir cómo le vamos a ayudar a las comunidades autónomas para poder ayudar a estas personas esta es mi propuesta para que todas las comunidades entren en el tren y se pueda por fin ayudar a todas las personas con discapacidad que necesitan el asistente personal ¿seo rápido? más rápido y posible mi ángel y súper claro definir quién formación y ratificación definir la gestión del servicio cantidades económicas del coste establecer horas por ordenados eso es muy importante el para qué y cómo se van a utilizar y es la financiación importantísima que yo creo que ahí coincidimos todos Aurelia es tu turno que has abierto ahora te he tocado cerrar esta ronda cuéntanos cuál es tu posición bueno yo creo que quizá no me voy a atrever y voy a hablar en primera persona no me voy a atrever a hacer propuestas concretas a la modificación de la ley de dependencia porque las propuestas tienen que ser fruto del consenso entre en este caso pues yo por ejemplo que represento al partido socialista que precisamente fue el que cuando estaba en el gobierno pues impulsó la ley de dependencia entonces creo que como digo las propuestas nosotros no las creemos por supuesto las creamos y no las creemos y tienen que ser fruto del impulso político de creérselo desde el punto de vista político pero también tenemos que contar con los técnicos y también tenemos que contar con las personas con discapacidad con dependencia y sus familias fruto de ese consenso seguro que saldrá unas propuestas para una ley que se pueda adaptar a todas y cada una de las personas y es cierto que aquí todas las comunidades autónomas tenemos mucho que hablar y por eso el consejo territorial armoniza las propuestas de todas las comunidades autónomas por ejemplo yo soy de Castilla-La Mancha que es la comunidad autónoma que tiene más inversión social en el sistema de dependencia por persona y que también es verdad que ha impulsado normativamente y estoy hablando de la norma para no centrarme en aspectos políticos es decir desde la norma pues ha impulsado y ha complementado el sistema de dependencia para poder favorecer a toda la ciudadanía de la región de la que yo procedo por tanto pues también muy orgullosa de Castilla-La Mancha pero es cierto que todas las comunidades autónomas tienen distintos niveles de desarrollo pero la ley lo permite es decir la ley permite que cada comunidad lo desarrolle a su nivel y que además complemente la financiación sabemos una cosa y lo digo rápidamente es decir la ley de dependencia de 2006 nació con una serie de criterios como todos sabemos en la ley por ejemplo subvencionando las cuotas de la seguridad social a las cuidadoras del entorno familiar por ejemplo financiando no solamente el nivel mínimo sino el nivel que se concertaba con las comunidades autónomas y además digamos con una financiación suficiente para todas las prestaciones esto ocurrió en 2006 también es verdad que la normativa específica de 2012 lo que hizo fue que hizo desaparecer las subvenciones de las cuotas de la seguridad social hizo desaparecer el nivel acordado de financiación con las comunidades autónomas y también hizo desaparecer parte de la financiación e incluso en algunas comunidades autónomas la norma ponía tasas para poder revisar la discapacidad o la dependencia en este momento la normativa del gobierno actual lo que ha hecho es recuperar el espíritu original de la ley de tal forma en este momento están subvencionadas las cuotas de la seguridad social hay un plan de choque como ha dicho precisamente una de las compañeras Marisa Saavedra el plan de choque permite el incremento de la financiación y se ha recuperado el nivel acordado en la norma actual yo creo que ahora mismo pues esto significa que realmente la modificación de la ley de dependencia va por buen camino y que seguro que entre todas las personas que estamos aquí en este foro y muchas más vamos a conseguir que la ley sea lo que necesita nuestro país y que España siga siendo un ejemplo en materia de cuidados para toda Europa muchas gracias muchas gracias Aurelia bueno vamos a dirigirnos con esta idea que yo creo que está muy compartida buscar consensos para construir lo mejor para las personas que tienen mayores necesidades de apoyo vamos a dirigirnos hacia el cierre de la jornada pues con una última pregunta que lanzaré a Manoli a Manuela y luego podéis recoger también pues creo que tenemos tiempo para un breve alegato final si lo que preferís hacerlo así vale una vez que ya responda bueno pues porque vamos a hablar también de de los temas que nos han traído Rocío y Pablo que ponen de manifiesto lo que significa la participación pública para cada uno de ellos y la importancia de la asistencia personal en ese sentido entonces la pregunta que ya dejo encima de la mesa para cerrar es que podemos hacer en estos dos ámbitos en el ámbito de la educación en el ámbito del empleo para incorporar de forma efectiva la asistencia personal como recurso de apoyo Manuela cuanto quieras creo que se puede añadir muy poco a los testimonios de Rocío y de Pablo porque han sido sumamente enriquecedores para que los escuchemos nosotros y sobre todo en la preocupación que también ellos tienen sobre empleo pues contaba Rocío cuando hablamos de la tasa de empleabilidad de las personas con discapacidad severa hablamos de un 11,5 en realidad es un dato que incluye aquellas personas con discapacidad que tienen una discapacidad superior al 65% si realmente pudiéramos mirar la realidad de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo el dato no sería ese y es que la legislación de empleo es capacitista no valora las capacidades intelectuales de las personas con parálisis cerebral y ni siquiera ofrece datos desagregados sobre su inserción laboral en todo caso y dada su situación de pluridiscapacidad y grandes necesidades de apoyo la asistencia personal es la única fórmula de inserción laboral para las personas con parálisis cerebral además con actualizar esta ley que se tenga en cuenta el salario de las personas con parálisis cerebral para definir la prestación promolocada en este sinsentido hablábamos antes y lo ha dicho Rocío también y Ángeles cuando la persona con parálisis cerebral accede a un empleo en la que necesita el apoyo del asistente personal evidentemente algo que será lo habitual y su prestación disminuya lo decía yo antes también es que no se entiende si queremos que sean avances para las personas con con pluridiscapacidad y grandes necesidades de apoyo y que pasen a un al mundo laboral yo creo que al contrario había que ayudarles porque claro pueden pensar si yo ahora me incorporo al mundo laboral pero a la vez me voy a tener que costear la ayuda del asistente personal pues igual renuncia al empleo para mantener la prestación algo que debemos de evitarlo por todos los medios las normativas de empleo y dependencia conforman una exclusión legal sistemática de inserción laboral para las personas con grandes necesidades de apoyo por eso creemos que resulta necesario excepcionar para las personas con grandes necesidades de apoyo el cómputo de salario cuando precise la figura del asistente personal para trabajar como decía anteriormente y luego claro Pablo nos ha contado toda su trayectoria en educación y también lo ha contado perfectamente Ángeles cuando hablaba de la figura del asistente personal sin embargo en España solo se admite un acceso a la obra y no está cubierto con los recursos públicos en la primera etapa de la vida pueden contar con eso pero luego cuando yo creo que deberíamos de defendernos mucho más porque no hay muchas personas con parálisis cerebral con pluriscapacidad y grandes necesidades de apoyo que puedan acceder a la universidad a un módulo que cualquiera que ellos consideren pues es que al final no, no, no no puede hablaba decía también pues que para poder ir a clase dicen muchos tiene que y su madre acompañarla al tiempo y estar al tanto para acompañarla al baño esto es justo en el siglo XXI o sea si yo tengo una hija tengo una hija con parálisis cerebral con grandes necesidades de apoyo pero que cognitivamente es afectada y bueno pues nunca puedo ir a la universidad pero yo como pienso en las otras madres para que mi hijo mi hija pueda ir a la universidad pueda ir a hacer el bachiller tenga que estar yo esperando a cuando mi hija quiera ir al baño a mi me parece eso sumamente injusto y de verdad los tres compañeros que estáis ahí recoger porque esto creo que no es un avance es un retroceso por eso yo creo que esta situación constituye una plagante vulnerabilidad vulnerabilidad de sus derechos me perdonáis un poco si me veis tengo el nerfes en el labio y estoy haciendo un esfuerzo y que bueno pues que todas las personas con grandes necesidades y apoyo en el acceso a la educación superior tengan todos los derechos y les apoyemos entre todos y repito Marisa a Aurelia y a Miguel Ángel ayudarnos en esto porque estáis ayudando a las personas con grandes necesidades de apoyo y pluris capacidad con parálisis cerebral pero estáis apoyando también a las familias entonces yo creo que entre todos tenemos que conseguirlo muchas gracias muchas gracias Manuela antes de continuar que veo por el entre los asistentes que hay alguna persona que quiere participar comentaba antes que disculpad pero no hay espacio no tenemos tiempo para participación de público pero bueno que igual que podéis enviarnos vuestros comentarios para recogerlos por correo electrónico y bueno recogiendo un poco lo que comentaba Manoli estamos en una situación en el que las personas con mayores necesidades de apoyo están excluidas de la legislación están excluidas de la participación pública al final de facto esto es lo que está ocurriendo y casi estamos en los últimos diez minutos vamos a alargar hasta las doce y diez entonces semititular semitos tres minutos de intervención cada uno y empezando contigo Miguel Ángel ¿qué hacemos para cambiar esto y qué hacemos en el ámbito de la educación y del empleo? bien anteriormente ya he hecho las propuestas que debería y el camino y los pasos que se deben adoptar para poder dar sentido de una vez a que podamos dar esta prestación para mi servicio y que está muy bien la decisión de que sea servicio pero yo sé para mí sería servicio vinculada definir exactamente para quién el cómo tiene que ser estar formada la persona que lo tiene que dar establecer cuándo y cómo va a decidir la persona cómo se le atiende y un periodo de adaptación y la financiación eso es básico y ese es el camino pero yo quiero recordar algo que han dicho anteriormente no sé quién fue si fue Ángel o fue Rocío que no solamente es educación y trabajo vamos a ver el ocio y la comunicación es básico todos nos comunicamos y vivimos en el ocio es decir trabajamos a lo mejor de tener ocio y disfrutar primero nos formamos y luego trabajamos para eso la parte más humana la parte donde crecemos de verdad es en el ocio y en la comunicación y no nos podemos olvidar por tanto si definimos exactamente para qué tipo de persona debe ser la asistencia de personas y lo focalizamos solo en ellos haciendo posible las compatibilidades necesarias para poder ir adelante ese es el camino vamos a ver una persona en una residencia también tiene derecho a la asistencia personal y si quiere ir al teatro a lo mejor sale a trabajar de la residencia a lo mejor sale pero hoy si va a tomar una cerveza con los amigos puede lo dejamos en la residencia 24 horas 7 de la semana a lo mejor para él es más importante el día del partido que se va con sus amigos que estar trabajando si tiene encima que pagar la asistencia personal y le cuesta lo mismo vamos a focalizar en las personas la ley como se ha hecho desde el principio pero vamos a resolver este problema de una vez por todas para mí sería vamos a pensar en las personas vamos a resolver vamos a normalizar por completo de una vez por toda la asistencia personal y vamos a poner en marcha ya veréis como todas las comunidades son normales se van a poner al pector y vamos a poder por fin ayudar a estas personas nunca como se merecen pero empezando a ayudarlas de verdad muchas gracias Miguel Ángel es muy importante el punto que lo que has apuntado de la residencia no tiene ningún sentido ahí que no puede acceder a la asistencia personal y que hay que focalizar en las necesidades de cada persona Aurelia no sé si te gustaría añadir algo a lo comentado Bueno pues es verdad que se podrían decir muchísimas cosas sobre este tema es verdad que después de todas las reflexiones nos imaginamos una comunidad nos imaginamos una sociedad donde todas las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales y puedan cumplir sus sueños como como decían Rocío y Pablo y y los desde la política desde las administraciones tenemos que trabajar junto con la sociedad civil y las entidades como como la vuestra como Espace pues para para conseguir un mundo mejor para para todos esos colectivos y eso es fundamental no hay fórmulas mágicas hay que trabajar hay que escuchar y hay que 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 hacer sostenible un sistema que pensamos que es bueno y que nos creemos por tanto trabajar sobre la mejora de la calidad trabajar sobre la inclusión en la comunidad de todas las personas trabajar por los derechos de las personas con discapacidad y las personas en situación de dependencia porque así la ley no los permite y trabajar también para que poder tener digamos unos recursos que sean sostenibles pero que sean diversos y que se adapten a la especificidad de cada persona es un reto muy grande y muy importante pero yo creo que está en el espíritu de la modificación de la ley de dependencia por tanto tenemos que confiar que fruto de ese consenso de ese trabajo intenso va a salir la mejor modificación posible las mejores propuestas posibles yo voy a aprovechar para poder recoger como decía Manuela todo todo lo que he escuchado a lo largo de esta sesión voy a tomar nota es verdad que que llevo décadas tenía que decir tengo que decir trabajando en todos los temas de política social y creo que todo lo que habéis comentado aquí es realmente legítimo es humano y mejora la calidad de vida porque los cambios que se han hecho gracias a entidades como la vuestra y a todas las entidades que apoyan a las personas con discapacidad y dependencia si miramos 20 años atrás cuando nació la ley posiblemente encontraríamos a pocas rocíos y pocos pablos y sin embargo ahora afortunadamente esas personas están como digo desarrollando su vida como ellos quieren y tomando las decisiones que ellos consideran eso creo que es éxito de nuestra sociedad éxito de todos los avances sociales que se han creado en nuestro país y creo que eso es la línea por tanto enhorabuena y sí que os puedo decir que estoy comprometida con plantear las propuestas que vosotros nos habéis trasladado para que la ley de dependencia siga siendo un pilar fundamental del estado del bienestar en nuestro país muchas gracias pues muchas gracias a ti Aurelia por estar con nosotros y por este compromiso de recoger propuestas y sobre todo bueno desde Confederación Aspace también tendemos nuestra mano para colaborar en el ámbito técnico en el jurídico en todo lo que haga falta con todos los grupos parlamentarios porque forma parte de nuestra labor y forma parte de nuestro trabajo y es el sentido también de que estemos en esta jornada y agradecemos muchísimo e insisto en que nos hayáis acompañado los tres y muy importante también lo que has comentado sobre la sostenibilidad que ha salido y que no había salido por ahí y Marisa nada nos quedamos contigo para ya terminar si quieras sobre todo también por el empleo y educación sí sí bueno gracias voy a ser breve que además tengo que salir ahora pero bueno efectivamente estamos hablando de dos derechos el derecho a la accesibilidad y a la participación en todos los ámbitos y ahí la cuestión educativa y la del empleo para vidas independientes para vidas plenas para el desarrollo personal es imprescindible y esperemos esperemos que se den avances importantes en esta cuestión donde el déficit es terrible como han comentado yo veo que las personas Rocío Pedro que han hablado aquí y otras personas que conozco a mi alrededor que han hecho realmente estudios superiores son héroes y heroínas y bueno no debería ser así debería ser algo al acceso de todas las personas yo únicamente insistir en que entiendo que todos los avances que se han dado esta ha sido una legislatura de avances en una situación en el ámbito de la diversidad funcional y de la discapacidad realmente después de muchos años de recortes de carencias de no aplicación de la ley también ha habido una focalización importante en el desarrollo de la ley de la autonomía personal y la dependencia muy centrado en la atención a la dependencia y en la prestación económica en la ayuda no profesional que se decía que se dice y bueno y se ha descuidado todo esto y venimos de años de carencias y de recortes yo únicamente poner en valor que ha sido una legislatura de avances ahí hay una ley de empleo que hablamos en la que se habla también atención prioritaria colectivos en el tema de la incorporación laboral como el colectivo de las personas con discapacidad de un avance importante en las políticas activas de empleo que también sin duda van a repercutir en este vamos van a ayudar a mejorar en este ámbito y una normativa de accesibilidad que por fin desde el 2013 estaba pendiente del desarrollo del texto refundido que recientemente ya ha podido salir la normativa para accesibilidad universal que sin duda tendrá mucho que ver en este tema esperemos repercutirá positivamente y bueno pues nada poner en valor que por fin en esta legislatura ha habido avances avances en este sistema de apoyos porque estamos hablando de derechos humanos y es imprescindible avanzar en esta cuestión escuchar a los colectivos y a las entidades que estáis concernidas bueno gracias por vuestro trabajo y vamos a seguir con este impulso que se inicia en nuestra legislatura y esperamos que continúe porque hablamos de vidas plenas y derechos para todas las personas muchas gracias muchas gracias a ti y gracias también a Aurelia Miguel Ángel la verdad es que yo creo que en este debate ha salido una cosa muy positiva o algo que hemos podido ver son las personas que están conectadas que han estado alrededor de 135 personas hemos visto que al menos sí que hay muchos puntos en común hay esa búsqueda de consenso hay un consenso que yo creo que podemos estar cerca hemos hablado de ver la especificidad del colectivo hablaba Aurelia de las grandes necesidades de apoyo de focalizarnos en las personas también y cuáles son las necesidades de cada una de las personas que eso comentaba Miguel Ángel y es algo de lo que nosotros también venimos hablando y de armonizar los recursos y de ponerlos más en disposición para que lleguen a todos los lugares donde hay necesidad que comentaba Marisa que eso es de nuestras demandas también y al final creo que los tres también coincidís en la cuestión del trabajo con los tejidos asociativos que nosotros como os decía antes tenemos la mano totalmente tendida lo comentaba lo comentaba Manoli también de forma de formas concreta y que agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado en este rato nos hayáis escuchado hayáis recogido lo que os hemos comentado y que vosotros también hayáis dado vuestro punto de vista entonces poco más que comentar en ese sentido insisto Aurelia Marisa Miguel Ángel muchas gracias por dedicarnos este rato y también por supuesto Manoli gracias a ti que nunca y al resto de personas que nos han seguido ahora ha salido por ahí una encuestita de valoración de la jornada si podéis rellenarla en un momento es muy breve y nos ayuda mucho para ir mejorando en futuras jornadas disculpad de nuevo que no haya habido espacio para participación de público pero como veis el tiempo de debate era muy ajustado y hasta creo que casi nos podríamos haber ido a las dos horas sin ninguna dificultad y nada más de nuevo agradeceros que nos hayáis acompañado y hasta pronto que tengáis una semana estupenda y muchas gracias adiós muchísimas gracias hasta pronto gracias a vosotros adiós muchas gracias y un abrazo para todos sí gracias